ah buenas a todos bienvenidos al tercer episodio de pre y al fin ya sea otro episodio más quiero jugar de ansioso a ver qué pasa a ver qué onda como antes recordamos nos habíamos quedado no sé bien en donde no le viene a caer la partida así en hardware hardware de supuestamente talos uno que sería que estamos en la estación vamos a ver qué pasa ah el circuito desintegrado nuevas instrucciones encontradas integridad del traje dañado Tu traje esta dañado, cuanto mejor sea la condición de tu traje, mas daño absorberá de los ataques enemigos y los peligros biológicos. Usa script de reparación de trajes por un ceserno. Bien, por lo que son son bastantes hijos de puta estos bichos. Eh, asi que estamos bien. Nuevo mod, esto me va a servir, 5. Caja de barril mitra, traje, 25 de traje, bien. Eh, bien. Por ahora estamos así, listo. Bueno, la única forma es tirarlos al piso y dispararles, evidentemente. O pasar de ellos. Bueno, vamos a ver como sigue. Entonces nada, tenemos que averiguar bien en donde carajo estamos, porque, acuérdense que aparecimos de la nada. Eh, en una habitación que, bueno, era mi habitación. Bien para el traje, me sirve. Y nada, nuestro hermano tendrá trampa, vimos el video que nos cortó, tipo, nos cortó el video de nuestro propio hermano también. Así que, algo debe estar escondiendo, o algo nos quiere explicar que... Eh, que me salta el copy. Que bueno, hay que aguantarlo para eso, ¿no? Así que nada, vamos a agarrar las plantas. Que no sé para qué sirve todavía, ya me dirán cálculo. Y vamos a seguir. Por todo el hardware. Esto tiene la pinta de que hay algo mimético por acá. Gracias. Bueno, ahora sí, disculpen. Eh, van a ver un corte. Eh, justo tuve una llamada del teléfono. Pero no pasa nada. ¿Qué es esto que me deja coger? Este verde, ah, el de allá. Bueno, bien, seguimos acá. A ver que se cuece. Sí, eh, no me tengo que olvidar que por acá, Hardware Labs, laboratorio Hardware. Teatro de demostración. Eh, había uno de estos bichos. Ah, justamente. Que si yo me subo en hackear. No broma que me subo a hackear. No... Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer LORIGA Esa como aguanta Virgo me hacen chota Uff Uff Bueno, inseguridad, inseguridad Aquí tiene mejoras de armas Otra pistola más Ah, y si tengo dos pistolas, ¿qué pasa? Vamos a ver Capaz que podía haber entrado Ah, mirá Está la gente Uff Ah, mirá Tiene el mapa, estoy descargando el mapa Estoy acá Que hay vestibulo de Talos Vestibulo de Talos Bien Quiero que ya hay seguridad Bien Bien, listo No sé qué taquilla está desloqueada Perdón Creo que ya está Hay un fantasma grande Todavía no tuve que pirar con ninguno, pero... Pua... No se sabe, ¿no? Bueno, por acá había un mimético. ¿Dónde estás, hijo de puta? Euromod, bien. Buenísimo. Muchas gracias. Es más bueno ver si todavía no puedo hacer lo de hacker, porque eso me serviría mucho. Hacker... Hacker 2... Cuatro... Cuatro Euromods. Un montón me piden. A ver... A ver, a ver, a ver... Se escuchaba y me quedé parado porque se escuchaba. Uff... Uff... Qué macazo de munición que tengo. Pero bueno, supongo que voy aprendiendo. Nadie lo hace sabiendo. Me asusté todo. Y eso que ni me pegó. Y sigamos. No sé por qué me asusté. A ver, lo escuché y todo. Y es lo peor. No hay espacio. Se bebe. Se bebe. Si no hay espacio. Se bebe. Se bebe. Se bebe. Estoy borracho. Ah, no me di cuenta. No me percaté. Mal momento para esta borracha. Sí, lo veo. Vamos a entrar a plaza. Ya está. Esto no me necesito. Ya está. Se me peor a cortarme. Tío, esto está demasiado, ya no me gusta esto. A ver, música muy fuerte, por la duda. ¿Qué tengo que hacer? Bien, por ahí no es. Oh my god. Esto calculo, como esto, me utiliza todo. Bien. Ah, y apaga el fuego también, mira. Ah, mira lo que necesito para mi coptada, ¿no? Muy tirado. Pensá, Juan, pensá. A ver si la otra por casualidad se abrió o no. Cosas que me estaba olvidando. Desplegar por los dudas. Torreta, el adicador, versión 076, activado. Bueno, tengo que ir allá. No, no paso el otro. No, no olvide. Y recientemente hay que buscarlo, ¿ves? Ah. Ah, amigo. Ahora sí. No, no. Tienes que rebuscártela, la verdad está bueno en ese sentido. Gran parte de la tecnología de la estación comienza aquí. Equipo de laboratorio, peticiones de repuestos especiales, prototipos. Deberíamos poder arreglar tu terminal de espejo en el taller del Dr. Calvino. Es probable que Calvino tenga una tarjeta de acceso. Podrás localizarle, o lo que quede de él, gracias a la lista de seguridad. No, 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 no. No, no. Ahí ya. Ahí ya, ahí ya. 5 al traje. 5 al traje. 2 de cerdo. 5 al traje. Quiero saber qué pasa. No hay nada... Soy pelé contra ese No hay nada Puedo ajustar los materiales porque si no... ¡Esa! No, no, baja, baja No, grave, viene No, 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 no ¡Ahora no! No, 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 no Aquí ya hay seguridad, no entiendo No, no, no. 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 No encuentro. A ver... Si está ahí el tallo debería estar por ahí. Electrónica práctica. Bien. No. 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 Ya voy, pero no tengo que ir ahí. No, 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 pero era por Roberto Calvino. Disculpe de Calvino. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Disco duro, pero quemado, por qué decir? 3, 4, 3, 6 Bien Beatriz Batí a impedir ¿Qué es eso? fecha del incidente 21 de octubre de 2034 empleado Lily Morris descripción, la carga del recicladora estalló y alcanzó mi pie el material orgánico que antes formaba parte de mí está limpiamente compactado en esta esfera que ves ten cuidado cámara balística, abrí la cámara... oh my god oh my god, voy a cerrarla si no tengo ningún problema vamos a buscar a Lorenzo Calvino, a ver no nota registro mantenimiento, me importa, registro las veces que entras en la cámara mantenimiento a través de... fuga en la tubería arreglada, parpadeo de luces casamos, registro y dirigido a la cámara de mantenimiento a través de... bien listo, bien, no hay problema no hay problema tengo que ir al taller del doctor Calvino, pero que pasa? pasa sí sin quizás entre ya me muñor Me asusté todo. Bueno, lo vamos a dejar acá buscando al señor Dr. Calvino y nos vemos en la próxima chicos, espero que les haya gustado y bueno, si les gusta, dejar un like y una suscripción que denuncia. Nunca estaré más, por favor. Mucha suerte a todos.